La pelota de Bianchini, el capitán, Luciano Bianchini, marca la jugada, va Bianchini, Bianchini para línea de tres, la pelota para Perisic, va Francisco, ¡uy! adentro, Francisco Perisic, ahí está el Pato Crespi, Pato para Leo, no Leo, la pelota para... se va solo, Perisic, toro adentro, doble atlético, minuto Perisic. La pelota para el Pato Crespi, muy bien, el Pato Crespi. ¡Qué bueno! ¡Bien Leo, bien Leo! ¿Dónde tiene que estar parado Leo? ¡Vamos Carolina! La pelota de Fermani, la pelota para Sanoco, ahí está el titán Sanoco, Crespi para dos, ¡adelante Independiente ahora! Bianchini, se va Fermani, se va Fermani. Doble y la falta, ¡epa! Muy bien, muy bien Luciano. Ahí oyeron, no lo dejen tirar, Montoli, ahí está, la pelota para Malvici, aparece y tira muy bien, te dije que tira muy bien. La pelota de Fermani, hace mucho que no anota Independiente ahora, Fermani, Ravera, Crespi, triple, 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 parado, Bianchini, arriba. Se va Fermani. Es perfecto de Ravera, pero lo de Fermani fue la tercera para Montoli. Ahí está de la Vega, ahí está el Pato Crespi. Bien de la Vega, muy bien de la Vega, muy bien penetrado de la Vega. Y eso hace que también el partido se haga más trabado. Solo. Solo doble. Va Crespi, para Leo, para Crespi, triple, eso hacía falta. Malvici, se va Malvici, va con Bianchini, espera, va Montoli. Solito, hoy solito, solito, triple de Ollero. Está en partido, qué partido ahora, eh. Ahí está para Crespi, ahí está Crespi, para Fermani. Sanoco, Crespi, el doble. El doble de Ravera. No quiso poner la mano por las tres faltas que tiene Sanoco. Ravera. Triple de Lucho, Ravera. ¿Cuánto lo necesitaba ese triple? Crespi. Ahí está Crespi. Crespi, Crespi. De nuevo, la Ravera, Lucho. Triple de Lucho, fundamental. Fundamental el triple de Lucho, Ravera. Catorce, Bianchini, Montoli. Ahí va Montoli, va Montoli, va Montoli, Montoli. Bien de la Vega, lo dicho por usted, Jorge Luis. Va a ganar Independiente, va a ganar Independiente. Ravera que tiene la pelota, la pelota que se va, va a terminar, va a terminar, va a terminar el partido. Final, 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 final. Bueno, poco que decir. Todos ustedes vieron un hermoso partido de básquet, con muchísimas alternativas, en la que podemos decir que Independiente es muy interesante, muy importante, haber comenzado este torneo con un muy buen triunfo contra un equipo como Atlético. Seguimos. certificates.